BATANIM SENZIN BATANIM SENZIN ES UNA SERIE DE TELEVISIÓN TURCA DE 2016 Llamada en español, Mi vida eres tú en Uruguay y Argentina, Te amaré por siempre en Perú y Paraguay, Mi patria eres tú en México, Eres mi vida en Chile Producida por O3 Media y transmitida originalmente por Kenalde El personaje principal, Sevdet, está basado en la vida del soldado Mustafem Muminaksoy Del género, historia, drama, romance Con 59 episodios Se emitió desde octubre de 2016 a junio de 2018 SINOPSIS Sevdet es un exitoso comandante del Imperio Otomano que está luchando por su país en la Guerra de los Balcanes A pesar de que tiene una dura misión, nunca pierde la esperanza y quiere luchar hasta la última gota de su sangre Tiene una familia que vive en Salónica, incluyendo su hermosa esposa Asise, su madre Asibe, su hijo adoptivo Ali Kemal y sus hijas Gilal y Yildiz Sevdet quiere hacer lo mejor para su país sin pensar en su futuro Algunos de sus compañeros incluso empiezan a salvar sus vidas antes de la caída del Imperio Otomano En estos tiempos difíciles, Sevdet es traicionado por su amigo íntimo Tebfik y se ve a sí mismo capturado por los soldados militares aliados durante ocho años Asise vive con sus tres hijos y su suegra, luchando con dificultades En ausencia de su marido, a quien ama más que a la vida, durante los años de la guerra, luchando contra las dificultades, cría a sus hijos Tebfik, el traidor, ama en secreto a Asise durante mucho tiempo y traiciona a su amigo cercano principalmente por esta razón Informa a Asise que Sevdet es asesinado durante la guerra y les permite dejar los Balcanes y mudarse a Izmir, la ciudad en la región del Egeo de Turquía Asise no tiene más remedio que dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida para su familia Ella lucha por mantener a su familia unida durante los momentos más difíciles de su país, a pesar de que cada día extraña a su amado esposo Ocho años después, en 1919, Gildy se convierte en una hermosa joven que se comporta de forma egoísta y con grandes ambiciones Solo desea tener una vida rica y brillante Gilal, es una chica guerrera locamente enamorada de su país Se convierte en una luchadora contra los ocupantes de Esmirna y se organiza con sus amigos para publicar en secreto un periódico para provocar al público contra la ocupación Ali Kemal se convierte en un joven malhumorado, es un tipo que intenta soportar un secreto, que trata de hacer frente a su amor secreto y vive sufriendo por ese amor Y Asise intenta hacer lo mejor para tener control sobre sus tres hijos Con la llegada de las fuerzas militares griegas a Esmir en 1919, no solo cambia el futuro del imperio otomano, sino que la vida de Asise y su familia cambia drásticamente Asise para hacer frente al problema de cada uno de los niños, y al enterarse de que Esmir será ocupada por los griegos, caen en la desesperación Pero esta ocupación les llevará al hombre que perdieron hace muchos años Pero bajo circunstancias completamente inesperadas Sevdet parece estar del lado de Grecia, vistiendo el uniforme militar griego y apoyando a Grecia contra el imperio otomano Es considerado como un traidor por todo el público y es dejado solo por su familia debido al secreto que no puede revelar a nadie La primavera de 1919 será la última y más dura prueba para el pueblo cansado de la guerra, y el comienzo de un nuevo periodo en la vida de Sevdet y Asise Bajo la sombra de los enemigos visibles e invisibles, sus caminos vuelven a cruzarse, y en esta intersección, toda su vida se pondrá patas arriba Sobrevivirán a las victorias y a las derrotas, a la separación y al reencuentro, arderán con el fuego de la esperanza y la depresión, y sabrán lo que es el verdadero amor, la verdadera fidelidad, la verdadera traición La serie trata sobre la situación de las personas que se quedaron entre la conciencia y la lucha por la vida en aquellos despiadados tiempos de guerra, sobre los que vuelven a intentar revivir su amor, sobre una familia que intenta mantenerse unida a pesar de todo, sobre ese difícil camino que lleva del cautiverio a la libertad En la historia de la serie de televisión, explorará los últimos días del imperio otomano mientras considera lo que es el verdadero amor Reparto Alí Tergenk como Sevdet Verguzar Korel como Azize Ounur Zailak como Tebfik Fatih Artman como Jakub Verán Kuzum como León Maire Idane como Gilal Pinardanis como Yildiz Celile Toyon como Asibe Bakidabrak como Vasili Levent Khan como Filipous Haken Salinmis como Esref Pasa Verke Guven como Alexi Esre Rusan como Emine Jenkou Osak como Mehmet Senankara como Veránike Sebnem Hassanizougi como Eftalia Kubilaya Ka'a como Ali Kemal Tugrul Tuleg como Stabres Kankolukiza como Risto Asliomau como Marike